¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana? Pero bueno, hay también algunas negociaciones a nivel municipal, nos está hablando el Intendente y bueno, estamos considerando esta situación y bueno, la van a tener que decidir todos los trabajadores. Cuando Agráfogo habla de la asamblea de las 19 horas, vamos a referenciar que estamos en el lunes 7 de abril y bueno, falta muy poquito para ese horario. Es una asamblea donde normalmente, ¿cuántos concurren? ¿Cómo está conformada? ¿Cuántos participan con voz y voto de esa asamblea? Bueno, en principio está abierta para todos los trabajadores y todos tienen su voz y voto. Así que bueno, después de esa decisión se resolverá los pasos a seguir. Así que bueno, tenemos algunas cosas para tirarle porque hemos estado reunidos con el Secretario de Gobierno de la Municipalidad, con el señor Corral, con el señor Navarro, que es el Secretario de Planificación y con el señor Marcelo Ludueña, que es el Subsecretario de Servicios Públicos, que vinieron a hablar de parte del Intendente. Y bueno, a pedirnos un poco de colaboración en todo esto y esto es lo que también lo van a analizar los trabajadores junto con una propuesta que hoy hubo del sector empresario en la Secretaría de Estado de Trabajo, pero que ya era conocida por los trabajadores también. Para que los trabajadores del transporte automotor de pasajeros de Santa Fe, bueno, puedan cobrar esa diferencia salarial, ese aumento que no encontraron, como vos decías, en los cajeros cuando fueron a cobrar, en lo inmediato o en el futuro, no sé si a partir del próximo mes o por planilla complementaria o de alguna manera, hará falta, será necesario un aumento del costo del boleto del transporte aquí en Santa Fe? Esto es lo que tenemos que despejar siempre de lo que es los trabajadores junto con la tarifa, porque siempre nos ponen en un plano que somos los causantes del aumento del boleto. Y esto no debe ser así porque acá cuando se incrementan los subsidios nacionales, tampoco baja el boleto. Entonces esto es lo que hay que diferenciar. Si nos llevan a un camino como para que la gente no vea como culpable, esto no es así, nosotros somos dependientes de las empresas y a nosotros los que no tienen que pagar el sueldo somos empresarios. Después los empresarios tendrán una discusión de costo operativo con la municipalidad para arreglar esta situación, como cualquier empresa que está concesionada del municipio, y no todas las demás empresas hablan de cada vez que le aumentan a los trabajadores. Agrafo, más allá de este momento, de esta situación de orden salarial, de estas discusiones que se están comentando por estos días, desde el sector gremial del transporte, desde la UTA, ¿qué se espera del transporte automotor de pasajeros en Santa Fe? ¿Qué cosa debería cambiar? Y en el caso de que ese cambio se produjera, ¿en qué plazo podríamos llegar a esperarlo? Bueno, todos los trabajadores a partir de esta conducción le estamos exigiendo y pidiéndole, bueno, al intendente actual y al que estaba anteriormente, para que se blanquee toda esta situación que hace una licitación del transporte, o contrato que sean formales para que las empresas tengan su unidad de nombre, para que haya un contrato formal, un cumplimiento estricto de parte de la municipalidad hacia las empresas. ¿Eso te parece que está encaminado que hay voluntad política para que todo esto pueda destrabarse y definitivamente concretarse? Porque de alguna manera es una aspiración que viene de lejos, ¿no? Sí, esto viene de lejos y bueno, es una de las cosas más importantes que estuvimos hablando hoy con los miembros de la municipalidad y de parte de ello hay un compromiso de este intendente de llevar adelante la licitación. Gracias por ver el video.